Bienvenidos a un video más, mi nombre es Dinora Ortiz, un placer poder estar nuevamente con ustedes. Hola, ¿cómo están amigos? Saludos, bendiciones, bienvenidos a otro video más, mi nombre es Dinora Ortiz, un placer saludarles nuevamente. Feliz y contenta de poder estar compartiendo con todos ustedes. Para este día, mi gente hermosa, pues aquí en esto de los videitos para este día, les traigo como una mini colección de suéteres, unos suéteres que he adquirido ya aquí, ha entrado la temporada de invierno, una temporada que, pues, está dentro de que me gusta, no me gusta, ¿por qué? Les voy a explicar el por qué. Aquí en el estado donde yo vivo, pues, es un estado demasiado frío, es más tiempo el que pasa frío que un clima tropical, o en este caso, pues, verano. En mi país, pues, yo estaba acostumbrada a un clima tropical delicioso casi o prácticamente todo el año y aquí, pues, es más tiempo de invierno, tiempo de nieve. La verdad que, pues, es muy linda la nieve y todo, pero el andar súper abrigado siempre creo que es lo que no me agrada de este clima porque aquí tenemos que andar, pues, muy, muy, muy abrigados. Aparte de andar nuestros suéteres, calcetines, que también tenemos que andar guantes, gorros. A mí no me gustan los gorros, pero a veces me he obligado a usarlos o eso de andar guantes tampoco. Y botas, pero no botas así estéticas, bonitas, sino que botas para el frío, súper gruesas, acolchonadas. Entonces, por eso es que no me agrada muchísimo esta temporada. Pero dentro de lo que cabe, trato de disfrutarlo y, bueno, ya he ido adquiriendo unos suéteres. Esto puedes andarlo por la parte de abajo de la jacket porque el frío es demasiado, demasiado fuerte. Y, bueno, pues, si no nos abrigamos, no nos calentamos bien, pues, nos congelamos los huesitos. Así que espero les guste estos setercitos que adquirí y cuéntenme qué tan infantil puedo ser porque la verdad hay unos seteres que me fascinaron, me encantaron muchísimo y no pude obviar en decirlo, voy a adquirir. Nickelodeon es como esa niña todavía que tengo en mí, esa niña interior, como que no he madurado. Entonces ahí adquirí unos de Nickelodeon y la verdad que, bueno, esponja una de mis series de dibujos animados favoritos de mi infancia. Y créanme que todavía lo disfruto. A veces me quedo viendo Tommy Erry y muchísimas, muchísimas series más. Que, bueno, quizás algunas de ustedes se verán identificadas con estos personajes y dirán, bueno, yo quiero ese suéter. La verdad me encantaron muchísimo y por eso los compré. Espero les guste, mi gente hermosa. Y disfruten el video hasta el final. Cuando se trata de los suéteres, entre más grandes y holgados, mucho mejor. Sin embargo, ten cuidado, ya que por muy cómodos y de última moda parezcan, su imagen holgada puede resultar complicada a la hora de usarlos. Y si los llevamos mal puestos, pueden parecer como si nadáramos en un mar de lana. Sabemos que cada mujer sueña con el armario perfecto, con la ropa que desea. Vale la pena agregar al vestuario prendas que den esa sensación de calidez y comodidad. Y esas prendas son los suéteres. Claro, deben ser elegidos de acuerdo a su gusto. En mi caso, la relajación y ese toque infantil son mis preferidos. Aquí lo pueden ver en este video. Definitivamente, los dibujos animados me hacen sentir bastante infantil. Y eso, pues, me hace sentir relajada y cómoda al momento de usarlos. Esta temporada de otoño-invierno del 2020, estamos libres de elegir texturas, colores, tallas y diseños. Lo importante es que cada mujer encuentre algo interesante que les brinde satisfacción y comodidad. El color amarillo es uno de los colores que pocas le apuestan a usar. Y lo que más me motivó a comprar este suéter fue el hecho que tuviera ese diseño de Bob Esponja. Me encanta esta serie animada. Por lo tanto, no dudé en agregarlo a esta loca y divertida colección de suéteres. La verdad que esta colección de invierno he tratado de elegirla lo más relajado posible. Después de un tiempo de pandemia, pues, estamos como que queremos estar en casa, andar cómodo, sin estrés. Eso es lo que inspira este tipo de suéteres para mí, andar relajada y sin estrés, sintiéndome libre y feliz a la vez. Cuéntenme, ¿les gustó este suéter tanto como a mí? El color azul representa el mar, el cielo, la pureza realmente. Este tono azul claro definitivamente no podía desestimarlo para agregarlo a mi armario. Me encantó porque es sencillo y puedo usarlo de diferentes formas. ¡Y guau! Aquí está mi color favorito. Quienes me conocen saben que no puede faltar el color rosa. Mi armario prácticamente es rosa. Por lo tanto, los tonos rosa no pueden faltar en mi guardarropa. Es mi color favorito. Me hace sentir femenina y segura al momento de portar una prenda con este color. Siento que encaja con mi color de piel. Amo el rosa. Bueno, mi gente hermosa, espero les haya gustado el video y si les gustó denle mucho amor, mucho cariño, mucho me gusta. Suscríbanse al canal, si usted es nuevo por aquí, pues le invito a que se suscriba a mi canal. Aquí podrán encontrar contenido bastante variado desde blog, bisutería, que por cierto ahorita lo tengo así como que pausadito, pero prometo que el próximo tutorial va a ser de algo de bisutería, algo pues de blogs, moda y eso. Aquí hay un conjunto de videos que ustedes pueden ver para gusto los colores. Espero les guste y bueno, que papá Dios les bendiga y será hasta un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.